¿Vos entrarías adelante, hermano? Qué pregunta. Hay cosas que sí. ¿Cuál es el motivo por el que más te dice que tengo que entrar? Salís y quizás se te dispara algún laburo, alguna cosa así. Yo quería el Depto igual. Ah, vos irías por el premio. No, yo no iría por el premio. O sea, va a haber plata de por medio.